Las instituciones educativas Colegio Integrado Santo Tomás, Colegio Ciudad Infantil, Colegio Damas de la Caridad San Vicente de Paúl, Jardín Infantil El Portal de los Niños, Jardín Infantil Caracolito, entre otros, fueron cerrados por incumplimiento según la resolución emitida el 29 de diciembre del 2011 por la Secretaría de Educación. Este jueves 3 de mayo se adelantará una reunión en el Auditorio de la Central Integrada con el fin de dialogar con los padres de familia que tienen a sus hijos matriculados en estas instituciones. La cita es a partir de las 3 de la tarde.